Estamos en Neuquén, en la sede del Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Vinimos a contarles el resultado de la investigación de prospectiva de los perfiles profesionales que está demandando la industria. Para nosotros es fundamental el progreso de nuestros jóvenes, teniendo acceso más fácil a educación de excelencia, como está requiriendo hoy la industria. El vínculo entre la industria y el sector educativo es fundamental. Para que podamos desarrollar todo el potencial que tenemos como cuenca, como industria, como provincia y como país, la única manera de hacerlo va a ser a través de las personas. Es un escenario complejo, pero ayuda mucho a bajar a tierra y a tener una hoja de ruta, un mapa de adónde todas las operadoras podemos de manera conjunta ir apuntando nuestros esfuerzos para tener los profesionales y la capacidad de recursos humanos, que es lo más importante para poder llevar adelante nuestros proyectos. Gracias. Gracias.